Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Rocío. El día de hoy les traigo algunas ideas para que puedas organizar y decorar tu hogar. Comenzamos. Voy a empezar a decorar esta recámara. Si se fijan, las paredes es de un color verde claro. Y lo que hice también fue pintarlo del color de la sala y el comedor. Quiero que toda mi casa tenga el mismo color. Y aquí te quiero enseñar la camita de mi hija. Como pueden ver es una cama que es pequeña, porque dormía con su hermano en un mismo cuarto. Pero ahora que cada uno ya tiene su recámara, ahora quiero decorarlo. Quiero que ellos se sientan a gusto en su nueva casa. Y por eso voy a empezar primero con las recámaras de los niños y después será la mía. Mi esposo y yo estuvimos quitando todo. Bueno, prácticamente él hizo todo. Yo lo estuve ayudando. Él desarmaba todo y yo lo iba llevando. Y antes de poner todo, amigas, voy a aspirar la alfombra con esta aspiradora. Que se las enseñé la semana pasada. Es súper buena. Y recoge muy bien la basura. Esta aspiradora es muy económica. Así que si no han visto ese video, les invito a que después lo vayan a ver. Ahora sí le vamos a dar paso a la nueva cama que la compañía Gita Home me mandó. Esta cama está hermosa y quiero compartírselas. Esta cama trae varias piezas. Son de los lados, la base y también la cabecera. Pero si sigues todos los pasos del manual, eso va a ser muy fácil de armar. Les comento que la base es de metal. El tamaño de esta cama es queen. Y como pueden ver, amigas, eso viene muy bien armado. Está muy protegido. Y el envío es muy rápido. Gita Home vende muebles para el hogar muy bonitos y muy económicos. Así que si quieres hacer un cambio para tu hogar y no quieres invertir mucho, date una vuelta en Gita Home para que puedas buscar cosas tan hermosas y muy económicas. También mi esposo me estuvo ayudando en esto. Él armó todo en menos de una hora máximo. Y había armado toda la cabecera y la base. Y se va viendo así. Una de las cosas que me gustó de esta cama son las tachuelas o remaches. Que son estos. Esos se ven preciosos. Eso lo hace ver más bonito y mucho más elegante. Escogí este color que es neutral. Pero si te gustan otros colores, también los puedes conseguir. Les voy a dejar aquí abajo toda la información de esta tienda. Les voy a dejar el link. Y también les voy a dejar un código de un 20% de descuento. Así que si les interesa amigas, aquí en la parte de abajo les voy a dejar toda la información. Y mientras yo pongo en la cama, mi esposo está midiendo la ventana. Porque ahora vamos a poner las cortinas. Él se está volviendo experto en pintar y poner todas las cortinas de mi casa. Él lo ha puesto todo. Y como es el cuarto de mi hija, aquí quisimos poner rosa y dorado. Ella escogió esos colores. Así que yo la complací con ponerle lo que ella me pidió. Y así quedaron las cortinas. Aquí les enseño cómo es que se ve más de cerquita. Es un color muy bonito para que puedes utilizar para el cuarto de tus hijas. Y esta cortina que está aquí en la parte de medio. Me gustó mucho ese detalle de los hilos hacia afuera. Lo hace ver tan bonito. Y algo que siempre hago es que primero cuelgo las cortinas. Ya sea la de la sala, la del baño, de cualquiera. Primero las cuelgo y después las plancho. De esa manera siento que las cortinas quedan más bonitas. La caída se ve más natural. Y los pliegues quedan más formados. Ahora sí llegó el momento que más me gusta que es decorar. Y aquí en la parte de arriba de la cama voy a poner esta flor que es una lamparita. Quería poner varias de esas pero solamente conseguí una. Así que la voy a poner en la parte de arriba. Y también quise poner un color rosa en la cama. Esta colcha es de Target. Y no se imagina lo deliciosa y suavecita que están esas colchas. También voy a poner estas almohadas que estas ya las tenía ella. Les mencioné que ella quería que decoremos con color rosa. Así que quise reutilizar las mismas almohadas. En medio voy a poner un arco iris que también ella ya tiene mucho tiempo con él. Esa almohada la compré en Marshalls. Es muy viejita. Y en medio voy a poner esta almohada. Que esa me encanta porque está muy brillosa. Esa es más pequeña y la compré también si no me equivoco en Marshalls. Y en medio voy a poner un trozo. Y en medio voy a poner un arco iris que también más grande. Y en medio voy a poner un arco iris que no me equivoco en tal lugar. Y luego voy a poner un arco iris que no me equivoco en el arco iris que también me equivoco. Estos cuadros que estoy colocando de un lado de la cama Estos tienen el marco dorado Y los conseguí en la tienda de Target Ahora voy a poner esta mesita Que esta las tenía en la sala Voy a poner dos como estas Y las pondré una en cada lado Así es amigas, no quería comprar otras mesas Porque compré unas nuevas mesitas para mi sala Que después estas se las voy a enseñar en un próximo video Y estas me sobraron Así que las quise poner aquí en el cuarto de mi niña Y quedaron perfectas También voy a poner esta lamparita Que la tengo guardada desde hace dos años Tiene estrellitas por la parte de arriba Y también tiene una forma de estrella en la parte de abajo Se me hizo preciosa esta lámpara Pero solamente he conseguido una sola No he vuelto a haber otra Mientras tanto voy a poner esta Ahora voy a poner este florero en color rosa Eso lo utilizaba en la sala Y ahora lo cambié aquí en el cuarto de mi niña Y si amigas se vale cambiar decoraciones de un lado a otro Queda perfecto en ese rinconcito Y del otro lado voy a poner otra mesita Del lado de la cama Pero aquí no vamos a poner ninguna lámpara Porque no tengo otra Y como decoración voy a poner esta bolsita Que también es de mi niña Como pueden ver esta preciosa Lo que hice fue transformarlo en un florero Esto es de un material que es de hule Y es muy duro Y le agregué estas flores que son muy bonitas En color blanco y rosa Y para que las flores se mantengan paraditas Puse un poquito de espuma floral Corté un pedacito No lo pegué Solamente lo coloqué adentro Y le inserté las flores Y así de fácil es como formé este florero Que se ve muy original Al lado voy a poner este portarretrato En color dorado Este lo compré hace como una semana En la tienda de Target Los colores de este cuadro Combinan perfectamente con la bolsita Y aquí te enseño el precio Para que tú veas cuánto costó Por si te animas en conseguirla Abajo de la mesa Tiene esto para poner otra decoración Y aquí es donde voy a poner esta nubecita Esto es una alcancía Que lo tengo desde hace muchos años Y esto solamente lo utilizo como decoración Y eso va a ser todo lo que voy a poner aquí En la parte de abajo Ahora vamos a pasar una vez más En la parte de arriba Y aquí voy a poner este cuadro Que tiene la letra del nombre de mi hija Y alrededor también tiene florecitas Y todos los colores que estamos utilizando En toda la decoración Este rinconcito quedó vacío Entonces para que no luzca así Lo que voy a hacer es que voy a poner esta canasta No sé si alguna de ustedes recuerda Que yo tenía dos en la mesa de entrada Y la tenía en la parte de abajo Así que esto va a ser lo que voy a poner En este rinconcito Adentro voy a poner esta cobijita Me gusta tener siempre algo en la mano Para que se pueda tapar Y se sienta muy acobijada Y también voy a poner un gatito Que a ella también le encantan los gatos Así que voy a poner una almohada Con la forma de un gatito Ahora vamos a pasar del otro lado Y aquí tengo este mueble En donde guardo la ropa Y algunos accesorios de mi hija Y como pueden ver En la parte de arriba Coloqué un espejo redondo Ese espejo yo lo tenía también En la mesa de entrada Pero ahora me lo traje aquí Y se ve muy bonito Y este lugar también lo voy a decorar De una manera muy sencilla De un lado voy a poner ese jarroncito Con esas flores en color rosa De un lado voy a poner esta vela Que tiene la forma de un gatito Esa vela también la compré Desde hace varios años La compré con la idea De que algún día mi hija Iba a tener su propio cuarto Y ahora es el momento de ponerla Del otro lado voy a poner Este portarretrato Este lo conseguí hace poquito En la tienda de Marshalls Como pueden ver está precioso Tiene algunas perlitas Y también algunos detalles En color dorado Ahora sí Les voy a dar un tour Por toda la recámara Para que puedan ver Cómo quedó cada detalle Y no olviden Que aquí abajito En la cajita de información Les voy a dejar Un link de la cama Y también un cupón de descuento ¡Gracias! 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 Ahora amigas te quiero enseñar Estos recipientes Yo conseguí tres En la tienda de Target Estos son de vidrio Y están bastante grandes Y te quiero enseñar Cuanto me costó Que cada uno Me costó 5 dólares Y los puedes conseguir En el área En donde está todo de oferta Puedes conseguir varias cosas Desde un dólar Hasta cinco dólares También conseguí En la misma tienda de Target Esos stickers Todos esos son para utilizar En la lavandería Y se me hizo muy útil Para que puedan organizar La lavandería Y también te sirve Para decorarla Y te quiero enseñar Que aquí En la parte de atrás Tiene el precio Y te cuesta Un solo dólar Y lo que quiero hacer Con esos recipientes Es que le voy a pegar Esta etiqueta Lo voy a pegar Por la parte de enfrente Y lo voy a pegar Lo más derecho posible Y voy a poner Lo que voy a meter En la parte de adentro Voy a hacer lo mismo Con el otro recipiente Pero para que me quede Más parejo Lo que hago siempre Es juntarlos Y lo pego Lo más parecido posible Para que queden A la misma altura Voy a pegar Voy a pegar La última etiqueta Y por último Solo me queda Por rellenarlos En el primer frasco O recipiente Voy a poner Estas toallitas Esas son las que siempre uso Huelen deliciosas Voy a tomar Bastantes toallitas Las voy a doblar Y las voy a colocar De esta forma En el segundo recipiente Voy a colocar aquí El jabón para la ropa Yo utilizo estas Estas me gustan mucho Porque siento que Se administra más El jabón para la ropa Y me tarda más tiempo Y en el último recipiente Voy a poner también Otro aromatizante Para la ropa Quería compartirles Esas ideas En donde pueden buscar Esos recipientes Y los stickers Que te cuesta todo Muy económico Es una idea Muy sencilla Y muy fácil Que hace que tu lavandería Se vea muy elegante Y muy bonita Y por último Quería agradecerles Amigas Por todo el apoyo Que me han dado Y por todos Sus lindos comentarios Bueno amigos Hasta aquí llegó Este video Si les gustó Regálenme un like Y no olviden Suscribirse a mi canal Nos vemos la próxima Bye Bye